Ya no esperes más, el tiempo se acorta, los planes son muchos, los anhelos son muchos, los sueños son muchos, pero el tiempo de cosechar y el tiempo de consumar y completar lo que deseamos, alcanzar las tareas, conquistar las metas, lograrlas, es el momento ya, especialmente en los planes de Dios. Él completó la obra, cuando Él se fue dijo, consumado es, y Él decía que su comida era ser la voluntad de Dios y acabar la obra, no solamente empezarla, sino acabarla. ¿Cuántas veces empezamos, pero no acabamos? Y Jesús mismo decía que alzáramos los ojos y viéramos los campos, dice alzad los ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la ciega. Esto, cuando Dios menciona esto en el capítulo 4 de Juan, hablando de cómo debemos alzar, quiere decir ve más lejos y dos, mirad, concéntrate, enfócate en lo importante. Y ahí nos dice, acaba la obra, completa la obra, termina la obra y ve por lo importante. Así es que no nos desviemos en los tropiezos y en las incidencias de la vida, vayamos por lo más importante, las relaciones, las personas, las almas, perdonar, curar heridas, rescatar relaciones perdidas, vivir sin deudas, pero deudas de amor. Eso es lo importante. Acércate a Dios y ya es el tiempo. Dice, ya es el tiempo de la cosecha. No falta para la cosecha, ya es el tiempo de la cosecha. Dios te bendiga. Todo lo grande empezó pequeño. No menosprecie los pequeños comienzos. Así que empieza donde estás, pero persigue llegar lejos, alcanzar. Y para alcanzar hay que persistir, hay que mantenerse en la carrera, hay que superar las pruebas y las dificultades. Te has puesto a pensar lo especial y lo único que eres, como Dios te hizo. Tienes tus talentos, los tuyos, analiza los cuales son. Pero desde el vientre de tu madre Dios puso tus ojos, tu corazón. Tus virtudes y tus talentos están programadas desde el embrión. Así que todo lo que hacéis, hazlo para tu gloria. Hazlo para la gloria de Dios. Porque no creo que Dios te haya dado todo lo que te dio para que no lo pongas en práctica. Y hoy tienes la mejor oportunidad. Como nunca están puestas las cosas y nos dan la oportunidad de alcanzar grandes metas. Dios nos llama. Dios nos llama a alcanzar lo que no se ve. Y cuando lo logremos, veremos que hizo realidad lo imposible. Hoy, hoy es el día. Hoy tienes la oportunidad. Hoy es el llamado. Y el tiempo es ya. Ya está listo. Ya es el tiempo. No dejes para mañana. Ayer ya se fue. Mañana quién sabe si venga. Y recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Para Él no hay nada imposible. El que llega primero a la cruz es el que gana. Y el que lleva a otros a la cruz los hace ganadores. Dios te bendiga. Pareciera que hoy las circunstancias de nuestra existencia demandan resistir para seguir adelante. Sigue adelante. Te invito a que sigas adelante. Pero para resistir tenemos que someternos primero a Dios. Esa es la clave. Más cerca de Dios. Más cerca de Él. Parece que la defensiva se vuelve mejor cuando tenemos una mejor ofensiva. Y esa ofensiva hoy es someternos primero a Dios. A leer Su palabra. A mantenernos en oración. La comunión íntima con tu Creador. Tu lectura con Él. Y poner eso que lees. Ponerlo en práctica. Te invito a que resistas sometiéndote a la palabra de Dios. Y dos cosas más. Uno. Alaba a Dios. La alabanza no es solamente un canto. No es solamente una canción. Es un arma poderosísima de parte de Dios. Es un escudo de protección. Y es un arma poderosa como ofensiva para el enemigo. No olvides algo más. El gozo. El gozo de Dios es tu fuerza. No solamente es la alegría que Él nos da. Y la confianza y la fe. Es la increíble esperanza que tenemos. Que nos permite tener paz. Pero tener alegría. Es saber que somos hijos de Dios. Y tenemos esa arma para luchar. Así es que, ¿sabes? Sigue adelante. Sigue alabando. Sigue orando. Sigue confiando. Sigue caminando. Y llegarás a la meta. Que Dios te bendiga. ¿Sabes que existe un arma poderosa que está a nuestro alcance? ¿Y que es capaz de alcanzar lo que nosotros no podemos? Sí. También luchar nuestras batallas y ganarlas. Un arma poderosa que Dios puso al alcance de todos. Tuya y mía. Cantar. ¿Sí? Cantar. Cantar por cantar es bonito. Pero a la canción que yo me refiero. Es una canción que tiene una letra. Una letra que hace la diferencia y que la Biblia lo describe como alabar. Alabar a Dios. Un Dios capaz. Que salva. Un Dios que sana. Un Dios que perdona. Exalta el poder de Dios cuando cantes y estarás alabando. Y a través de la fe podrás ganar tus batallas. Sanar tus dolencias. Sanar tus dolencias. Curar cualquier enfermedad. Levantar la vista y ver hacia adelante con la esperanza de que Dios todopoderoso. El Dios que hizo los cielos y la tierra está de tu lado. y lucha por ti cualquier circunstancia de tu vida. La próxima vez que enfrentes un problema, intenta esta estrategia. Pon primero a Dios. Búscalo con todo tu corazón. Y levanta la voz en alabanza. Que Dios te bendiga. Muchos se la pasan soñando, pero en la iglesia no podemos. Más que terminar la obra y ya no hay tiempo que perder, hay que actuar. Gana lo que no se puede perder y gasta lo que no se puede guardar. ¿Qué es eso? Personas. Alza los ojos, levanta la vista y mira, enfócate en las personas. ¿Cuántas personas cerca de ti necesitan a Dios? Y cuando tú tomes todo lo que tienes, los increíbles dones que Dios te da, un folleto, la Biblia y compartas a Dios, a los demás estarás alcanzando para Dios lo que Cristo también quiere que alcancemos a las personas. Y esta batalla va a ser dura. Habrá que resistir, someternos a Dios para resistir al diablo, para resistir la batalla, la dura batalla de la vida. Pero hay que someternos primero a Dios, someternos a los medios de gracia. La defensa que tenemos y la ofensiva que tenemos, de la cual nos tenemos que armar, es en la oración, leyendo la Biblia, pasando tiempo con Dios, en lectura, tomando la espada del Espíritu, que es una de las armas que nos instruyen, que nos alientan, que nos enseñan, que nos reprende. Y la otra arma es esa arma poderosa, que es nuestra fuerza, se llama el gozo. El gozo de Dios es nuestra fuerza en la batalla. Así es que alaba a Dios, alaba a Dios porque esa alabanza será tu escudo para resistir y ganar las batallas. Porque el enemigo tratará de quitarte el gozo, tratará de engañarte y de sembrarte miedo. Pero nosotros tenemos que seguir luchando, no en nuestra fuerza, porque si luchamos en nuestra fuerza vamos a fracasar y nos vamos a frustrar. Tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Así es que alaba a Dios y mientras vas alabando por la vida y caminando por la vida, no se te olvide de ascender. La meta es la cima. Algún día vamos a llegar a la cima y ahí encontraremos la perfecta voluntad de Dios. Así es que mientras caminas, actúa, alcanza, avanza, sigue adelante, alaba y sube arriba. Como Jesús cuando subía a Jerusalén, como David cuando cantaba los cánticos de Aliá, que eran cánticos graduales de ascensión para ascender a los lugares altos de las montañas de Judá. Bueno, camina diario tomando decisiones correctas. Llénate tu vida de las cosas de Dios. Si pasas tiempo en la televisión, en las redes, estarás descendiendo. Pero si pasas tiempo en oración, estarás ascendiendo. Si le das la espalda al pecado, estarás ascendiendo. Si caes en pecado, estarás descendiendo. Sube, sube, avanza, actúa, adelante, alabando, arriba. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.